¡Suscríbete! ¡Vamos a dar inicio! Y esta regla se llama Y te vi con el arritmo de Albino Vega y su legado de Iván Ross ¡Suscríbete! 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 Hoy me vine a buscar Porque ya no avanzaba De la gana de ver Por su tristeza De la cortada Hoy me vine a buscar Porque tú me vas a buscar De poder brillar Y me quita De la luz de los corazones De la luz de los corazones Porque ya no avanzaba De la gana de ver Por su tristeza Y de la luz de los corazones De la luz de los corazones De la luz de los corazones Claro que sí Muchísimas gracias Esos aplausos Poquitos pero bien sinceros Dicen que el aplauso Es al alimento del músico Bajé como 100 libras En un mes Así es que muchísimas gracias Por esos aplausos Raza Aquí estamos para divertirnos A usted saque ahí Algo para el calor No les voy a decir Porque todos ya saben Así es que yo siempre Ando pidiendo Marcar una línea De lo que es la calle A donde es Las propiedades Pero bueno Bueno Si van a pedir una Con guitarra Pídamela ya Porque voy a cambiar Al acordeón Y no quiero estar cambiando ¿30 cartas? 30 cartas 30 cartas Aquí tengo la bella Gracias Bueno Así es que suena Y dice ¡Gracias! 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 Y esto es que todavía No ha sacado nada Ahora cuando ya saque algo Me voy a subir por arriba De la carro De la china Bueno Continuamos con más rolas Si tienen más peticiones No estoy borracho Ni estoy intoxicado Así es que ahorita Estoy totalmente Santificado esta tarde Porque uno agarra el rollo De la primera No se riendo Pues porque hay ¡Gracias! 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 Bueno, continuamos con más rolas A ver si no me tumban estos cables por acá Esto se llama El Muchacho Negri, suena y dice El Muchacho Negri Y mi baraja jugando, y mi baraja jugando Con una baraja nueva, hoy quisiera descubrir Y mi baraja jugando, y mi baraja jugando, y mi baraja jugando Y mi baraja jugando, y mi baraja jugando, y mi baraja jugando Y mi baraja jugando, 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 y mi baraja jugando Besos del muchacho alegre 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 Que fuera mi piel, que lo que quiero es que el amor se va a ayudar y que los ha ganado, y así ya le vuelve el rey que hicieron mi alma reclamada, que el padre te ve con ellos. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 nos dejamos en buenas manos, con tanto cantante que estoy mirando esta tarde, casi siento que ando en el Grammy allá, en los premios, lo nuestro por allá, pura gente caminando en la alfombra, bueno es al front, hoy nosotros caminamos en el concreto y nos vale, así es que, puros artistas del año, así es, muchísimas gracias, ahí estamos en nuestras redes sociales, por ahí, como el vino a ver ahí su legado, para el que quiera intentar mirar que, cuál es el rollo que traemos por ahí, hay tarjetas, números de teléfono y todo eso, por si se le ocurre hacer un party por ahí en su casa, no le tenemos miedo a las armas tampoco, ahí podemos tirar nomás, no le van a decir a la policía, porque los señores van y le dicen, no, no se crean, ellos se me hubieran atado mal, ahora le voy, así es, muchísimas gracias al vino, su delegado, no les decimos adiós y hasta pronto, gracias.